Gorilla Attack. Gorilla Attack es... ¿esto? Bueno, solo en parte. Mejor te lo explico en Pain. Gorilla Attack es un juego en el que eres un gorila sin piernas, y se divide en rondas. Al principio de cada ronda, a un mono aleatorio le tocará ser de lava, y este tiene que pillar a otros monos para convertirlos en lava y que le pillen a otros. Sencillo, ¿no? Pues este juego oculta un lado turbio y misterioso. A lo largo del tiempo, pues, Suncrow, Creepastas de este y yo, que juego desde pocos meses después de que saliera el juego, te voy a contar la historia de los primeros que se formaron. ¡Comenzamos! Todo esto empieza en verano de 2021. Un 6 de agosto, concretamente. Un canal llamado Chip... Chip de... Chip... 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 Vamos a llamarlo Chip de Banjo, ¿vale? Chip de Banjo, subo un vídeo de Gorilla Attack titulado Radio-Connect PBBB, en el que aparece él apagando y encendiendo la sirena del mapa de Forest, mientras hay un sonido extraño con interferencias de fondo. Luego de eso, la pantalla se pone en negro y aparece una imagen muy extraña en el centro. Luego de eso, pues, fue subiendo más vídeos extraños, pero la verdad es que no tiene mucha importancia que digamos. La gente, en ese tiempo, se puso a teorizar muchas cosas extrañas y a raíz de esto crearon historias de miedo que, pues, no sé, eran un poco misteriosas y oscuras. Una de ellas era en la cual decían que un mono de color salmón y llamado PBBB podía aparecer en tus lobbies privadas o incluso cuando estabas en una lobby. Él podía aparecer en el puente de Forest quieto y mirándote. Esto, pues, en su época daba mucho miedo porque, pues, todos eran expertos, ¿verdad? Sobre todo entre niños pequeños. A veces podían echar a la gente de las partidas, banearles y al entrar desaparecía una cara de un mono con ojos rojos. Incluso se decía que si ibas al mapa de minas, estabas a salvo de PBBB y no podía hacerte nada. Esto, evidentemente, ganó mucha fama y, pues, había muchísimos vídeos de avistamientos de PBBB en el juego. Se decía que solía aparecer en ciertas lobbies como PBBB o SREN17. Incluso se decía que PBBB tenía un compañero llamado ECO, un mono color serese con un gorro del mismo color. Evidentemente, todo acabó siendo falso. Siempre eran personas con mods y soundpads para azultar a niños pequeños. Esto se popularizó tanto que a lo largo del tiempo se hicieron más fantasmas, como Estatua, un mono que te aparecía delante del espejo del mapa de City, y si lo tocabas, te echaba de la partida, el juego o te podía banear. O J3VU, el cual es como PBBB, pero ese es solo entrar en lobbies con gente y con otro color. Una copia, básicamente una copia mala de hace nada. Pero el que ha llegado a rivalizar a PBBB en popularidad es Daisy09, un mono que entra a las partidas y empieza a hacer todo tipo de cosas extrañas con las mismas características que ECO en apariencia, pero con los brazos extremadamente largos y que todo el tiempo reproducía una canción, la cual era Daisy Bell, que es esta. Daisy, Daisy, give me your answer, too. I'm fast crazy all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet, 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 but you look sweet. Esta es la primera canción cantada por un ordenador, y pues, no sé, da un poco de miedo. Este fantasma se ha hecho muy popular, y aún se sigue incluso hablando de él, y aún la gente sigue asustando a los niños, fingiendo que, pues, son ellos, ¿verdad? O incluso haciendo vídeos falsos de avisamientos de estos para ganar fama y popularidad. Si encuentras alguno de estos en una partida o algo así, que sepas que no es ningún fantasma, es una persona real. Pero hay que tener cuidado con ello, porque el problema es que hay muchos mods que permiten que, pues, te echen del juego, o te pueden balear incluso, y la mayoría usa unos mod menús que no son creados por creadores de mods oficiales, sino por gente que les gusta, pues, joder un poco, la verdad. Les permiten destransportarse y hacer cosas extrañas. Y la mayoría vienen con estos mods que te pueden manejar o echarte. Así que si ves algún intentar hacer alguna de esas cosas, repórtalo. Si ves que no tiene mods y solo es alguien que está en asustar, pues, déjalo, que no está haciendo nada peligroso que diga. ¿Que cuál es la moralidad de este vídeo? Primero, si ves un fantasma en Gorilla Attack, no es un fantasma, es alguien real. Dos, si estás usando mods, repórtale. Si no, pues, no lo reportes. No estás usando nada raro. Tres, no uses mods que no sean oficiales. Ni tampoco uses mods en partidas públicas. Son partidas privadas con amigos o echadas para usar mods. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Deja tu like, suscríbete, y todo eso, ¿qué dicen los youtubers? Ah, y por cierto, unite a mi Discord de Gorilla Attack en español, porfa, que lo cree en verano de 2021 y lleva muerto un poquillo de tiempo, pero un poquillo nada más, bueno, unirlo y así podemos repitirlo y la gente en el pan hablante puede jugar con gente de su idioma y no ingleses random. Bueno, muchas gracias y espera, ¿qué es ese sonido? No, 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 no,